Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, un episodio en el que vamos a utilizar la inteligencia artificial. Sí, porque a lo mejor mi inteligencia natural no es suficiente, entonces hay que usar la inteligencia artificial. ¿Y cuál? La que está de moda. El GPT-4, GPT+, utilizando el ChatGPT, el modelo de Chat. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a preguntarle a ChatGPT qué le parece el final de Juego de Tronos y que nos escriba un final alternativo. ¿Qué os parece? ¡Vamos con ello! Sí, amigos, estaba yo tan tranquilo el otro día en mi casa cuando empecé a ver un montón de vídeos de inteligencia artificial, que llega a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial está aquí, que el nuevo modelo de inteligencia artificial de OpenEye, es decir, ChatGPT+, es una cosa maravillosa que te vuelve loco, que es creativo, que escribe libros, que escribe charlas, que te da charla a ti, que te da consejos, que tiene una base de conocimientos brutal, que es una especie de red neuronal que además va aprendiendo de los usuarios. Bueno, una cosa tremenda, una cosa del otro mundo, entonces digo, vale, pues voy a probarlo. Y de repente me doy cuenta que hay que pagar 20 eurazos del vellón. Entonces yo digo, bueno, en vez de gastármelo en caprichos, en vez de gastármelo en atrezo para mi set, en vez de gastármelo en tonterías, voy a gastármelo para que vosotros, desde casa, podáis ver en realidad qué mérito tiene ChatGPT4 y, sobre todo, a lo mejor, a través de este vídeo descubrís si a vosotros os vale la pena o no, pero con un giro, utilizando una de vuestras series favoritas, una de mis series favoritas, aunque de final muy decepcionante, un mundo fantástico, que es el mundo de canción de hielo y fuego, del mundo de George R. R. Martin, y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pedir que nos escriba un final alternativo para Juego de Tronos. Y voy a hacer una cosa que me han recomendado en este preciso momento. Nunca lo pido, pero si os gusta este vídeo, dadle a like, os suscribís y toda esa mandanga, le dais a la campana y todo eso. ¿Por qué? Porque el otro día me dijeron, nunca dices en tus vídeos eso, y si lo dices, el nivel de tus suscripciones va a subir por las nubes y se va a volver loco. El canal, literalmente, se va a volver loco si le pides a la gente, haces así una pausa, jare, un break, y le pides a la gente que le dé a like y que se suscriba. Y bueno, pues habrá que probarlo, ¿eh? Ya veremos. Y por otro lado, también estoy viendo que tengo el pelo un poco bufado. Tengo el pelo con un poco más de volumen de lo habitual porque todavía no se ha sentado después de la ducha, no pasa nada. Después de la ducha, con la humedad se me bufa el pelo, y ahora mismo me estoy viendo en cámara y parezco que, pues no sé, el pelo como lo que, el pelo estilo zipi-zape, ¿eh? Como esos simpáticos personajes de cómic de nuestra infancia, pues así tengo yo el pelo hoy como los zipi-zape. Vamos a ello. Vamos a compartir pantalla, presentar, compartir pantalla, compartir ventana, compartir... Aquí está, porque compartir es vivir... Y aquí está, aquí lo tenéis, ChatGPT+. Bueno, primero, le voy a preguntar, a ver, le voy a preguntar, voy a ser egocéntrico, le voy a preguntar por mí mismo. A ver, ChatGPT+, dime quién es Fikidoctor. ¿Sabrá quién soy yo? A ver, a ver qué dice. Aquí está escribiendo... Bueno, por ahora no va mal, ahora lo leemos. ¡Eh, eh, 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 eh! Está un poquito en la pomada. ¿Sabe quién soy? ¿Sabe quién soy? Sigue escribiendo. ¿Qué tipo? ¿Qué tío más listo? A ver... ¡Uy! Ahora está diciendo una cosa controvertida, ahora lo leeremos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Sabe quién soy yo? Y además se está explayando. ¡Eh, eh, bueno, bueno! ¡Dale, dale, dale, dale! A ver, tampoco escribas la enciclopedia de mi vida. No me imaginaba que iba a contar tanto. A ver, a ver. Dice, Freaky Doctor es un creador de contenido y youtuber español que se hizo conocido por sus teorías, filtraciones y análisis relacionados con la serie de televisión Juego de Tronos Game of Thrones, basado en los libros de George R. R. Martin. A lo largo de la emisión de la serie, Freaky Doctor compartía información anticipada sobre eventos clave, lo que le valió el reconocimiento y seguimiento de miles de fans de la serie. Bueno, yo no diría tanto. Además de contenido relacionado con Juego de Tronos, Freaky Doctor también aborda otros temas de interés en su canal de YouTube, como películas, series de televisión y libros. Libros poco, pero alguna vez, sí. Es importante mencionar que la información proporcionada aquí puede no estar actualizada, ya que Freaky Doctor puede haber ampliado o cambiado el enfoque de su contenido desde la fecha límite de conocimiento de este modelo, septiembre de 2021. Interesante. Tenéis que saber que este detalle final es muy importante, es muy relevante. ChatGPT no está al día de contenidos de la actualidad, septiembre de 2021. Es decir, ChatGPT funciona sin conexión a internet, utilizando una base de conocimiento que le han descargado. Y, a ver, estamos en 2023 ya. Yo pienso que le podían haber ampliado un poquito la base de conocimientos. Sobre todo desde el punto de vista científico y tecnológico, tal vez ese decalaje en el tiempo respecto a la actualidad haga que vaya con un poquito de retraso respecto a sus prestaciones. Tendrían que actualizar cada vez más esa base de conocimiento. La actualidad es fundamental. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, le vamos a poner Imagina que eres un guionista encargado de reescribir el final de Juego de Tronos. Es decir, la última temporada. Escribe un final alternativo y ahora le vamos a meter una perlita al estilo de Juego de Tronos. Friki Doctor. A ver qué saca. Un final alternativo como si fuera yo. Ya que me conoce, vamos a intentarlo. A ver qué dice. Genera la respuesta. Como guionista al estilo de Friki Doctor propondría un final alternativo para la última temporada de Juego de Tronos que aborde algunos de los temas y arcos argumentales que los fans consideraron insatisfactorios en la conclusión original. A continuación se presenta un resumen general de cómo podría desarrollarse ese final alternativo. Desarrollo más profundo de la amenaza de los Caminantes Blancos. El Rey de la Noche y su ejército desempeñarían un papel más importante en la trama. La batalla de Invernalia sería más difícil y prolongada con los personajes principales luchando juntos en varias escaramuzas antes de la confrontación final. Finalmente, Jon Snow y Daenerys Targaryen unirían sus fuerzas para derrotar al Rey de la Noche sacrificando a Viserion en el proceso. Daenerys y al lucho por el tono de hierro. En lugar de convertirse en la reina loca que arrasa a desembarco del rey, Daenerys se enfrentaría a un conflicto interno más profundo y luchando por equilibrar sus ideales y la necesidad de gobernar. En última instancia, Daenerys elegiría gobernar con sabiduría y misericordia, pero aún así tendría que enfrentarse a Cersei Lannister, quien se niega a ceder el trono. Cersei Lannister y la batalla por desembarco del rey. La confrontación final entre Daenerys y Cersei sería más táctica y emocionalmente cargada, con ambas líderes utilizando su ingenio y recursos para tratar de derrotar a la otra. Finalmente, Jaime Lannister se enfrentaría a Cersei en un intento de destruir la ciudad con fuego valyrio, pero en un final tráfico ambos hermanos morirían juntos. Tyrion Lannister y su papel en el nuevo gobierno. Tyrion, como mano de la reina, tendría un papel más activo en la formación del nuevo gobierno de Westeros. Su astucia y sabiduría ayudarían a Daenerys a tomar decisiones difíciles y a gobernar con justicia. La resolución de las tramas secundarias. Arya Stark continuaría su viaje de autodescubrimiento, pero en lugar de zarpar hacia el oeste, decidiría quedarse en Westeros y proteger a su familia. Sansa Stark se convertiría en la gobernante del norte, mientras que Bran Stark en lugar de convertirse en el rey de los seis reinos, ¡eh! se convertiría en un consejero sabio y un historiador utilizando sus habilidades como cuervo de tres ojos para mantener la paz y la estabilidad en Westeros. Un final más optimista y esperanzador. Al final, Daenerys y Jon Snow decidirían gobernar juntos como pareja compartiendo el poder y la responsabilidad de liderar Westeros hacia un futuro más brillante y pacífico. Esta propuesta final alternativa permitiría un desarrollo más profundo de los personajes, así como un enfoque en la resolución de las tramas y conflictos que los fans encontraron insatisfactorios en el final original. No sé cómo sabéis cada vosotros pero yo me he quedado con el culo torcido. ¿Eh? A ver, es muy, muy detallado. Como guionista al estilo de Freaky Doctor además. Bueno, yo tengo algunas pequeñas diferencias aquí. Dice, claro, el Rey de la Noche y su ejército desempeñarían un papel más importante en la trama. Coincido. La batalla de Invernalia sería más difícil y prolongada. Coincido. Pero, a ver, lo de finalmente Jon Snow y Daenerys Targaryen unirían sus fuerzas para derrotar al Rey de la Noche sacrificando a Viserion en el proceso. No está mal, no está mal, pero básicamente en la batalla de Invernalia Jon Snow y Daenerys Targaryen precisamente unieron sus fuerzas para derrotar al Rey de la Noche. ¿Eh? O sea, eso ya sucedió. ¿Eh? Entonces, no me estás dando mucha alternativa en el punto uno, Chad GPT. Dice, en lugar de convertirse en la reina loca, un conflicto más profundo, luchando por equilibrar sus ideales y la... necesitaría gobernar, Daenerys elegiría gobernar con sabiduría y misericordia. A ver, yo esto no lo haría exactamente así. Es decir, a mí lo de la reina loca me pareció un poquito fuera de lugar, me parece que rompía con el arco del personaje, me parecía que además a ella le entraba un furor de celos porque se daba cuenta de que Jon... Nieve Jon Snow era el líder natural que buscaba Poniente, que buscaba Westeros, pero tampoco creo que ella tenga que ser el buenismo personificado. Es decir, los personajes de Juego de Tronos no son ni buenos ni malos. O sea, tienen un... pues eso, tienen un recorrido, un arco y un gran espectro de grises en los que hay que situarlos. Yo creo que ella sí que tiene que hacer alguna fechoría, alguna acción malvada, pero al final tal vez redimirse de alguna manera. Cersei, la batalla por desembarco, la confrontación final sería más táctica y emocionalmente cargada. Perfecto. Utilizando ingenio de recursos, perfecto. Lo que yo haría es modificar este punto porque Jaime Lannister no es que se tenga que enfrentar a Cersei para intentar detener que destruya la ciudad con fuego valyrio. Yo lo que haría es aquí meter la teoría del doble balón car. Es decir, que Arya Stark con la cara de Jaime Lannister después de haber matado a Jaime Lannister sea la que mate a Cersei. Creo que este punto pierde fuerza. De hecho, ahora le vamos a pedir que reescriba este punto según la teoría del doble balón car. Tyrion y su papel en el nuevo gobierno, Tyrion como mano de la reina me parece bien. Un papel más activo, tal, su astucia y sabiduría ayudarían a Daenerys. Bueno, el lugar de Tyrion me parece bien. Dice la resolución de las tramas secundarias, Arya Stark continuaría su viaje de autoescubrimiento pero en lugar de estar para hacia el oeste decidiría quedarse en Westeros y proteger a su familia. Bueno, casi me gusta más que vaya a descubrir el mundo, casi me gusta más que actúe como espía en el exterior, casi me gusta más que utilice sus habilidades adquiridas con los hombres sin rostro para ser como la jefa del servicio de espionaje de Jon Nieve, Jon Snow y de Daenerys en el trono y que utilice esas habilidades para descubrir otras zonas del mundo conocido, mejor dicho, del mundo no conocido y mundo inexplorado y utilizarla como una especie de agente secreto, algo así. y luego Bran consejero sabio utilizando sus habilidades como cuervo de tres ojos para mantener la paz y estabilidad en Westeros. Mejor, mejor o alterar el punto quinto para que Bran Stark haga cosas como hizo en su día Bran el constructor. Es decir, en esta reconstrucción de Poniente él reconstruye las zonas que han sido arrasadas por el ejército del Rey de la Noche y deje su huella pero al estilo de Bran el constructor que básicamente es lo que le dijo Ned Stark a Arya en la primera temporada cuando le preguntó qué podría hacer su hermano una vez que se ha quedado tuyido. Entonces dijo eso, bueno, puede ser líder de una gran casa y podría llegar a ser Bran el constructor y ahí se generó una teoría que era la teoría de la profecía de Ned Stark respecto al futuro de Bran. Algo así. Hice un final más optimista y esperanzador. Al final Jon y Daenerys deciden gobernar juntos como pareja compartiendo el poder y responsabilidad de liderar Westeros hacia un futuro más pacífico. Bueno, de nuevo yo le metería algo más de conflicto final. Es decir, no quiero que este final sea una cosa así como el final de un cuento. Pues eso, se casaron, vivieron felices y comieron perdices. No, eso no puede ser Juego de Tronos tampoco. Hay que darle un toquecito más oscuro. Pero, por ejemplo, vamos a decir reescribe el tercer punto añadiendo el siguiente giro de drama. Daria Stark mata a Cersei utilizando la cara de Jaime Lannister. Jaime Lannister. A ver qué dice. ¡Pum! Aquí está, reescribiendo el tercer punto. Dice Cersei Lannister y la batalla por desembarco del rey. La confrontación final entre de Daenerys y Cersei sería más táctica y emocionalmente cargada con ambas líderes utilizando su ingenio y recursos para derrotar a la otra. Esto ya me lo has dicho. A ver, en un momento crítico a la batalla Jaime Lannister, Jaime Lannister es herido mortalmente y antes de morir comparte un momento con Arya Stark quien comprende la importancia de tener a Cersei. Arya decide utilizar sus habilidades de cambio de rostro adquiridos durante su tiempo en Braavos para asumir la apariencia de Jaime Lannister y acercarse a Cersei sin levantar sospechas. Creyendo que Jaime ha venido a salvarla, Cersei baja la guardia cuando se encuentra con su hermano en la sala del trono. En un momento de sorpresa y traición Arya revela su verdadera identidad y mata a Cersei cumpliendo la profecía del balóncar ya que técnicamente es hermano menor Jaime quien mata a Cersei. ¡Pam! Este acto de venganza y justicia también cierra el arco de Arya como una asesina despiadada y da un paso más hacia la reconciliación con su humanidad. Esta versión del tercer mundo incluye un giro dramático en la trama que aprovecha las habilidades únicas de Arya y proporciona una resolución más satisfactoria al enfrentamiento entre los personajes principales y Cersei Lannister. Muy bien ChatGPT4 eres un fenómeno eres un crack eres de lo que no hay me ha salido aquí un Ventanucor y no sé por qué no lo puedo quitar ¿qué pasa aquí? vosotros no lo estáis viendo pero yo sí vamos a cerrarlo ahora bueno bueno a ver me parece muy muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más podemos modificar? reescribe el primer punto de manera que Jon Snow derrote al Rey de la Noche en un épico duelo a espada y aquí le metemos un girito más en el que recibe la ayuda de Aria para poder vencer bueno vamos a ver vamos a ver a mí me parece que que fuera Aria quien mata al Rey de la Noche no tuvo mucho sentido creo que tenía que haber sido Jon Nieve y Jon Snow pero no está de más no está de más que sea Aria a lo mejor quien le dé una ayudita a Jon Nieve cuando esté más desesperado vamos a ver qué piensa ChatGPT de esto desarrollo más profundo de la amenaza de los caminantes blancos el Rey de la Noche y su ejército desempeñarían un papel más importante en la trama eso ya lo has dicho efectivamente la batalla invernal sería más difícil y prolongada con los personajes principales luchando juntos en varias escaramuzas antes de la confrontación final cuando las fuerzas de Westeros parecen estar al borde de la derrota Jon Snow se enfrenta al Rey de la Noche en un épico duelo a espada esto te lo he dicho yo desarrollo un poquito más utilizando a Garra su espada acero valyrio durante el enfrentamiento Jon lucha valientemente pero se encuentra en desventaja ante el formidable y sobrenatural enemigo en un momento crucial del duelo Arya aparece para ayudar a Jon utilizando sus habilidades de sigilo y su entrenamiento como asesina Arya ataca al Rey de la Noche por sorpresa distrayéndolo lo suficiente como para que Jon aproveche la oportunidad y le aseste el golpe final destruyendo al Rey de la Noche y en última instancia aniquilando a su ejército de caminantes blancos y espectros este acto heroico y conjunto de Jon y Arya fortalece aún más su vínculo como hermanos y demuestra la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo para superar los desafíos más grandes a ver por lo que veis ChatGPT siempre te mete como te quiere meter siempre como una moraleja quiere meter siempre algo que aporte algo que vamos a aprender una lección positiva para la vida o sea tiene una especie de espíritu no lo sé o sea parece que no se quiere enfrentar a la realidad más descarnada de la guerra y a tramas en las que al final haya algo de traición algo de severidad algo así un poquito más potente y además este giro en el primer punto proporciona una resolución más satisfactoria y emocionante para la amenaza de los caminantes blancos en la serie efectivamente es que casi cualquier cosa que hiciéramos es mejor ¿no? si os fijáis en el punto 5 en el punto 5 ha dicho ChatGPT mientras que Bran Stark en lugar de convertirse en rey de los seis reinos eso quiere decir que él sabe que ChatGPT sabe que Sansa Sansa es reina en el norte que Sansa es reina en un norte independiente y que ya no son siete reinos sino que son seis reinos es decir es importante porque ChatGPT GPT Plus entiende el contexto entiende bastante bien el contexto y para acabar le vamos a pedir que reescriba el punto 5 que también tiene que ver con Arya de forma que Arya sea una especie de consejera de los susurros para Jon y Daenerys y que emprenda viajes por todo el mundo conocido de forma que espíe a los distintos reinos haga fechorías utilice sus habilidades y sirva como un elemento potentísimo para la seguridad de Poniente porque espía hace misiones y demás una especie de James Bond de Poniente vamos a ver prescribe el punto 5 de manera el destino de Arya sea ser consejera de los rumores de forma que actúe como líder del servicio de inteligencia de los seis reinos y realice misiones arriesgadas como como si fuera una James Bond femenina en Poniente a ver a ver este es un poquito más enrevesado ¡pum! vamos a darle a ver que dice 5 la resolución de las tramas secundarias Arya Stark tras haber desempeñado un papel fundamental en la derrota del Rey de la Noche y la eliminación de Cersei Lannister decide utilizar sus habilidades únicas para proteger y servir a los seis reinos en lugar de cerpar hacia el oeste o regresar a su vida anterior como noble Arya acepta el puesto de consejera de los rumores actuando como líder del servicio de inteligencia en Westeros esto lo he dicho yo chat GPT ahí no has metido mucha creatividad Arya se convierte en una especie de James Bond femenina de Poniente realizando misiones encubiertas y arriesgadas para salvaguardar la estabilidad y la paz en los reinos su habilidad de cambiar de rostro y su entrenamiento como asesina le permiten infiltrarse en organizaciones enemigas desmantelar conspiraciones y neutralizar amenazas antes de que puedan poner en peligro los seis reinos bueno a ver ahí a lo mejor se lo he dado demasiado hecho a lo mejor le he dado demasiadas pistas y aquí no se ha esforzado demasiado nos ha reescrito los otros puntos con bastante más astucia y sabiduría bueno bueno no está mal no está mal a ver qué dice Sansa Stark se convierte en gobernante del norte mientras que Bran Stark en lugar de convertirse en el rey de los seis reinos se convierte en un consejero sabio y un historiador utilizando sus habilidades como cuervo de tres ojos para mantener la paz y la estabilidad en Westeros el nuevo papel de Arya como consejera de los rumores le permite permanecer cerca de sus hermanos y mantenerse activa en la protección de su familia de los seis reinos esta versión del quinto punto proporciona a Arya un nuevo destino que aprovecha sus habilidades y capacidades únicas al mismo tiempo que ofrece una resolución más satisfactoria y emocionante para su arco narrativo en la serie bueno amigos no sé qué os ha parecido a vosotros a mí me parece que esta herramienta tiene mucho futuro recordad esta herramienta tiene todo el contexto de lo que ha pasado conoce todos los detalles es decir no hay un ser humano que conozca mejor juego de tronos desde el punto de vista puramente teórico y de datos que esta inteligencia artificial que tiene todos los datos a su alcance a ChadGPT jamás se le va a olvidar un detalle y jamás va a pasar por alto un detalle con lo cual se transforma en una herramienta que puede ser aliada de los guionistas y sobre todo puede ser un excelente guardián de la continuidad porque esta red neural de inteligencia artificial tiene toda la información a su disposición de forma que a la hora de crear un universo cinematográfico y a la hora de tener continuidad en todas las estructuras y todas las tramas es fácil consultar a un programa que entiende que es exactamente lo que le estás preguntando a un programa que entiende los detalles y los matices de las acciones de los distintos personajes y aquí lo ha demostrado conoce que es la teoría del balón car lo conoce o sea habéis visto que es sorprendentemente hábil para ser una máquina bueno espero que os haya gustado tengo otras ideas en mente que podríamos desarrollar con ChatGPT pero no solo eso tengo otro girito más a esta reconstrucción de series y de proyectos a través de la inteligencia artificial que puede incluir ah no lo digo no me voy a espoilear a mí mismo pero espero que este tipo de vídeos os gusten porque es entretenido y creo que también es un momento muy especial porque podemos aprovechar para preguntarle cositas a ChatGPT en directo es decir esto mismo que he hecho yo ahora podemos quedar para hacer un directo y que seáis vosotros los que le propongáis distintos giros de trama o que reescriba tal o cual punto de acuerdo a vuestras propias preguntas creo que aquí tenemos también una especie de pequeño filón a la hora de crear contenido ya os diré más cosas ya os diré más cosas porque estoy asombrado estoy ahora mismo apabullado ante la capacidad de la inteligencia artificial nos vemos muy pronto un abrazo que también nos vemos de la nivel o lobo es todo que no estamos nos vemos una